En efecto compañeros, un gusto saludarles. Don Roberto Zabla me acompaña, exgerente del ZANA. Sobre las medidas tomadas, anunciadas por parte del gobierno de la República, específicamente en el Distrito Central, vendrá a paliar y a sacar un poco toda la emergencia que tenemos en estos momentos, producto de la escasez del agua. Un gusto saludarle, don Roberto. Sí, efectivamente creo que fue oportuno la declaración de emergencia del ciudadano presidente de la República, el abogado Orlando Hernández Alvarado, y yo creo que lo que se tiene que hacer en este momento es la perforación de 30 pozos. De 30 pozos que ya están localizados en puntos estratégicos de la ciudad para poder abastecer y atenuar un poquito la crisis de agua potable. De igual manera también la incorporación de camiones cisternas para llevar agua a las colonias y los barrios en desarrollo, eso es importante. Pero tres, lo más importante es la disminución de las pérdidas en el sistema. De ahí número cuatro, identificar los PEC clandestinos para poder optimizar, porque apenas tenemos 20 millones de metros cúbicos entre Laureles y Concepción, y eso nos tiene que durar hasta el mes de mayo que va a venir la lluvia. Tienen que generalmente y al mismo tiempo, en forma paralela, tenemos que impulsar las nuevas represas. Me refiero a la construcción de las represas de Ginejuárez, a la construcción de las represas de Jacaleapa, de igual manera explorar una pequeña represa en la cuenca de Guacerique, aguas arriba, y también fortalecer lo que sería la fuente del Picacho. Y sin olvidarse que tenemos que impulsar la construcción de la represa del río del Hombre. Con el río del Hombre vamos a garantizar 100 millones de metros cúbicos. Con eso tendríamos agua, los capitalinos, los siete días de la semana, 24 horas. ¿Esta escasez de agua se debe al crecimiento de la ciudad o realmente porque hay menos producción de agua? ¿O ambos variables? Son varios factores. Uno de ellos es el que ha crecido y no se han incorporado nuevas fuentes. Número dos, que el sistema de distribución de agua potable de capital, el 60% ya colapsó por la vida útil y tenemos infinidad de pérdidas. Yo les voy a dar un dato impresionante. El SANA produce 87 millones de metros cúbicos anuales y solo factura 45. ¿Por qué solo factura 45? Se pierde en el sistema. Luego también los peces clandestinos. Y número dos, también el hecho mismo de tener tarifa promediada el 65% de la población. Eso no puede suceder. No puede salir a flote una empresa de estas. Creo que es oportuno en este momento impulsar nuevas represas, estas pequeñas represas, para impulsar la represa grande que sería el río del Hombre. Don Roberto Sabla, el gerente del SANA-A, dialogando con nosotros junto a Luis Zelaya. Voy con ustedes. Gracias. Gracias.